No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Sí, no es cierto que no hay calor, ni en la casa ni el olor, de tu cuerpo sigue igual. ¡Chiquita! ¡La tiene! ¡Vengase para arriba! Dice... Y a la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. ¡Dale, Machín! Es cierto que Rosalia no da flores, ni el amor de mis amores, nunca más sale volver. Los niños me preguntan por su padre, cuando miran que su madre ya se muere de llorar. Y canta el público, dice... Quisiera que me hicieras mucha falta, irritarte que le dices, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú.